Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubano en el día de hoy les estaré mostrando cómo es una playa en febrero acá en mi pueblo, Baracoa tengan en cuenta de que aparte que estamos en febrero, esta no es una playa turística todo lo contrario, se utiliza para que las personas de acá del barrio vengan una tarde en el verano quiero que comparen porque más adelante quiero hacerles una comparación entre ahora febrero y el horario de verano de acá de nosotros, si ven basuras por favor alrededor de la playa no se asusten, es que es algo normal aquí recuerden que les dije que no es una playa turística, es para utilizar la gente de acá, de la zona acá las playas turísticas de por sí son playa maguana, playita blanca, que son de arena blanca y son súper hermosas les voy a hacer unas tomas más o menos para que conozcan un poco la playa y mis amores sin más preámbulos comencemos ¡Suscríbete! 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 Poco a poco un pedacito de mi pueblo Para que lo disfruten Tanto como lo he disfrutado yo Acá estamos en febrero Pero como pudieron ver al yo tocar el agua El agua estaba súper caliente Estaba deliciosa, riquísima para bañarse Recuerden que acá estamos en el Caribe No son igual la temperatura de allá de Guatemala Con la de acá El agua estaba súper sabrosa No parece ni que estábamos en febrero Para nada, parece que estamos en verano Si pudieron ver, como les dije al inicio La playa está súper sucia Pero es que eso es algo normal aquí En las orillas de la playa hay mucha basura Pero es que las personas no lo cuidan Porque no es una playa turística Es una playa más bien para recrearse en familia Una tarde de verano Entonces no la cuidan Bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así, no olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y dejar tu like Un besito bien grande Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau